A la carga Velasco, el autor del segundo tanto de ese compromiso, quien la viene tomando por el costado derecho es Fidel Martínez. No me da un corner, solo un gol, en realidad. La altura para Castillo, aquí se viene la culebra, Erick, arranca Erick, tiene que ganar Erick. Erick, el pase para 50, atención que puede ser para Gona, tiene gol. Otra variante, Anissa Emel. Será la última, de hecho. Cuando a la tarde viene Barcelona, quiere liquidar este encuentro, atención por Barrofino. Prácticamente para Metela, pero no pudo, levantó. Al centro, gol. ¡Gol! Bien Barcelona, bien Aucas. Acá está, en la pelota, la lleva Fidel. Cágui de una parte. Erickson May for a seco. Ah, fina, me mía. Tienes a Erickson Vega, que es un atacante midfielder y relegando. Mira a donde Figueroa está retornando. Se forman las paredes. Seguilaria levanta el centro para Gona Metro. Con un partido apretadito. En los últimos 30 minutos fácil, se vuelven las emociones y ya llevamos dos goles, ¿ah? Sí, señor. Mira, ha dicho que vamos a cantar al menos cuatro en este compromiso. ¡Gol! 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 ¡Gol!